Ya ha concluido la quinta fecha de la temporada en el flamante circuito parchado y nada emocionante internacional de Miami. Sabíamos de antemano que por las características del circuito no habría muchos rebases, características que impidieron no alcanzar las expectativas que se tenían al respecto, pero una obviedad es que deberán mejorar bastante para 2023 si quieren que su evento sea el mejor de toda la temporada. Pudo haber sido un fin de semana para el olvido, ya que no hubo ese vaivén de emociones en la pista hasta que el choque entre Norris y Gasly puso sabor a este asunto. Aunado al espectáculo y desfile de celebridades que se produjo fuera de la pista todo el fin de semana, lo cual también fue de mucha ayuda para que esto no fuera un fiasco. Y con este pequeño punto de vista, comenzamos. La arrancada fue buena para la mayoría. Pilotos como Magnussen, Schumacher y Alonso pudieron ganar varias posiciones y en especial el campeón, quien tomaba la primera curva por la parte externa para colocarse detrás de Charles Leclerc. Fue entonces que en la vuelta número 9 que Verstappen, solucionado por el rebufo de la Ferrari de Charles Leclerc en la recta principal, hizo un rebase como solo Max lo puede hacer. A su vez, Checo tuvo un excelente inicio y se lograba mantener cuarto en la arrancada, cerrando la línea interna de la curva donde Lewis Hamilton, que ya venía por ese espacio, tuvo que bloquear sus neumáticos haciéndolo perder posiciones ante Valtteri, Gasly y Alonso en la salida de la curva 2. Vueltas más tarde, Checo se lanzaría al ataque y recortaría distancia con Sainz hasta obtener el DRS, pero una frenada larga al final de la recta principal le perjudicó y Sainz volvía a recuperar su posición. Momentos después, su RB18 presentó una pérdida de potencia significativa, reduciendo las esperanzas de seguir en la pelea, pero bendito Scepticard hizo su aparición y se abría una luz de esperanza. Fue entonces que el equipo lo llamó a Pitts por gomas medias nuevas para ver si se podía rebasar a Sainz una vez reanudada la carrera, pero fue en vano. La pérdida de caballos de fuerza en su motor no fue suficiente para hacerle frente a la Ferrari del español. En la parte media, el que más perdía posiciones era George Russell. Ahí la estrategia tenía que modificarse para un sting más largo y recuperar posiciones para el inglés. Alonso, por su cuenta, sorprendió a todos cuando vimos que estaba delante de Hamilton. Esa gran habilidad de español para sobreponerse en pista aún no desaparece. Fue de los que más terreno ganó en la arrancada, pero una vez terminadas las acciones en pista, fue castigado por 5 segundos por la fría ya que se salió de la pista en la curva 14, y en la cual ganó ventaja permanente, y sumó otros 5 puntos de penalización por un contacto con Gasly, y así, de forma accidentada, fue como terminó desplazado hasta la onceava posición. En el caso de Aston Martin, ambos autos fueron penalizados e iniciaron su carrera desde Pitts, pero no tardaron mucho para recuperarse, pero no lo suficiente como para llevarse buenos puntos. A escasas vueltas del final, un choque contra su joven aprendiz Mick Schumacher fue lo que perjudicó la carrera de Sebastian Vettel, quien tuvo que abandonar. Stroll, por su parte, finalizó décimo llevándose el único punto para el equipo inglés, quien resultó favorecido por la penalización de Fernando Alonso. El equipo de Williams, de la mano de Albon, se colocaba en la zona media, quien de manera sombrosa pudo recuperarse desde la posición 18 a la posición 9. Demasiadas posiciones para un Williams, ¿verdad? La decepción fue Latifi, quien ya nos tiene acostumbrados a verlo en los lugares finales. De milagro no destruyó su FW 44 en pista. Muchos pilotos y acciones pasaron desapercibidas durante las 57 vueltas, pero hubo una acción que causó furor entre el público al presenciar semejante acto. Y es que Russell está decidido a demostrar que él es la nueva estrella de las flechas plateadas. Y es a él a quien deben de ver como prioridad. Con el singular rebase que le propinó Russell a Lewis, me pareció que no hay ni la más mínima migaja de respeto. Y es que no veíamos algo así desde los tiempos en que Nico Rosberg militaba en el equipo. Pero lo que pasa ahora es lo mismo que el campeón hacía con botas. Antes las malas estrategias eran para el finlandés, pero hoy se voltearon los papeles y la mala estrategia del domingo fue para Hamilton. No supieron aprovechar el septicar para cambiar sus gomas, sí, estoy de acuerdo. De haber entrado hubiese perdido posiciones. Y es que optar por un sting largo no fue lo correcto y no le vino nada bien a Hamilton al final. El 7 veces campeón le expresó por radio a Bono que esta vez la estrategia no le benefició a él o a lo particular. Haciendo alusión del por qué sí le habían metido a Russell a boxes para cambiar gomas. Al parecer se le olvida a Lewis que ahora él es el segundo piloto. Hasta el momento ocupa la sexta posición en el campeonato, lo que lo coloca en una situación inusual e irrealista. Después de verlo ganar tantas veces. Cambiando de temas no menos importantes, las cosas en ambos campeonatos se ponen calientes entre Red Bull y Ferrari. Con los resultados de este domingo, Leclerc lidera por 19 puntos el campeonato sobre Verstappen, pero solo 6 puntos separa a ambos equipos y constructores. La próxima cita obligada es España y varios equipos, entre ellos Ferrari, llevará actualizaciones para poder alcanzar el rendimiento de los Red Bull, a quien les ayudó bastante las mejoras llevadas al gran premio de Emilia Romagna. Si algo debemos rescatar de estas primeras 5 carreras es que el mexicano ha demostrado que tiene el talento y la velocidad en circuitos donde la vida está en juego. No hay duda de que Pérez será un gran obstáculo a vencer para Sainz y Leclerc en su camino. Pérez está dando lo mejor para demostrar que está listo por el título y no lo descartemos todavía. Recuerden aquel lejano 2007 donde toda la tensión se enfocaba en el doble campeón Fernando Alonso y un novato de nombre Hamilton peleando por el título y descartaban al resto, pero fue Raikkonen quien les ganó el mandado convirtiéndose en campeón con Ferrari ese año y quizá en un descuido de Max y Leclerc, Sergio Pérez se termine llevando todo el pastel. Y chamacos, hemos llegado al final de este video. Déjenme darle las gracias a todos los que se han unido a nuestras redes oficiales. Se agradece que siempre estén ahí pendientes de las publicaciones, videos y las transmisiones, las cuales hacemos con mucho gusto claro. En nombre del equipo les mando buenas vibras e infinitos agradecimientos. Eso sí, si no te has suscrito al canal, es la oportunidad de unirte a esta hermosa familia. ¡Hasta la próxima!